Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y hoy vamos a continuar con el estudio acerca del catecismo sobre las doctrinas protestantes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las características de los que se unían a los protestantes allá en el siglo XIX cuando fue escrito este catecismo y los que se volvían del protestantismo a la iglesia católica tras experimentar el fraude que representaba el protestantismo. Luego de la introducción entonces comenzamos con el estudio. Hemos visto en las clases anteriores un poco acerca de quiénes eran los que los propagaban, los métodos de propagación, quiénes fueron sus fundadores, el tema de la inquisición, la tolerancia religiosa, el tema de las motivaciones que impulsaban en muchas ocasiones, el tema de las consecuencias a nivel sociológico que dejaba el protestantismo en los países en los que se introducía el protestantismo. Hoy vamos a hablar de las características de las personas que se retiran de la iglesia católica y se van al protestantismo y los que se quedan. Pero antes, antes de empezar a hablar yo, quiero mostrarles un pequeño clip que estoy seguro que va a ilustrar muy bien lo que van a leer y lo que yo les voy a contar después. Entonces, pues yo cuando oí que me iba a Roma, dije yo, ah caray, ahora si esto va en serio. Entonces ellos tenían un seminario muy grande que se llamaba el Pío Romano y empecé a estudiar en ese seminario. Habíamos como 50 futuros sacerdotes, entre ellos había un venezolano que después te digo por qué te lo nombro. Yo empecé a jurar por mí mismo de que yo me iba a volver rico en esa religión. Dije, a mí me engañó, me vuelvo rico. ¿Y saben qué? Ya me estaba volviendo rico. Bueno, a ver cómo. Me regresé a Hostia, al seminario, para esperar órdenes, pero no llegaban. Llegaban órdenes para otros, los mandaban de ayudantitos por ahí, pero llegó mi orden. Entonces me llamaron a la oficina, llegué yo y entonces me entregaron llaves de un templo un poco más pequeño que este, como a unas cuatro cuadras del Vaticano. Pero entonces pensé y dije, no, yo ya voy a empezar, yo ya voy a empezar a sacar dinero. Porque nomás me daban 250 dólares de un cheque por ser ahí el capellano. Pero dije, no, yo tengo que sacar dinero. Yo dije que voy a ser rico y voy a ser rico. Entonces dije yo, ¿qué le haría esta? Ya sé, las misas gregorianas, como andaba yo bien fresco en todas las cosas de la doctrina católica. Pensé en las misas gregorianas y dije, son 33 misas gregorianas, valen 50 dólares cada misa gregoriana. Y le dije, hija mía, déjame ver dónde está tu llino. Y empecé a ver así como que veía, así alejado. Acabo de encontrar tu llino. Y me dice la mujer llorando, ¿dónde está? En el purgatorio, le dije. Está purgando. Entonces, me dijo, padre, pero hay que estar sufriendo, mi hijo. Ahí se sufre, hija, ahí se quema. Se quema todo lo malo, pues como un pollo rostizado, me imagino yo que así es. Entonces, pues, le dije, pero usted puede ayudarlo, padre. Le dije, sí, yo te lo puedo ayudar, hija mía. Pero como era tan malo, ya ves que no quería venir al templo, con lo único que te lo puedo sacar, son con las misas gregorianas, pero son 33 misas y valen 50 dólares cada misa. Me dice, padre, pero yo soy pobre, yo no tengo dinero, ¿cómo le voy a pagar eso? Y llore y llore. Entonces, le dije, bueno, hija mía, cálmate. Entonces, déjalo que se purifique y el tiempo que le dio Jesús, que le dio Dios. Qué malo era, ¿verdad? Y entonces la mujer me dijo, ¿sabe qué? Sáquelo. Y yo le voy a pagar esas misas. No sé qué hizo la pobre mujer que vendió, ¿verdad? Pero cada ocho días, el domingo, me traía lo de las ocho misas. Y me decía, padre, ¿qué no habrá salido con estas ocho? Déjame ver, hija mía. No, todavía está atorado, le decía yo. ¿Verdad? Cualquier día le iba a decir que ya había salido, ¿no? Ya que me pagó la última misa. Le dije, mira, ahí va tu hijo, ahí va Gino, de la mano de un angelito a la presencia de Dios. Yo ni veía el angelito ni a Gino, lo que vi fue la lana. Entonces dije yo, yo voy a hacer el milagro. Que agarro un pomito de aceite de olivo como estos. Que me subo con la Santa María Mayor. Y miren, tenían unas pestañonas así, pero así de cabello. Que ese era sembarro de aceite. Y luego le puse chorritos aquí y chorritos acá. Y le puse un reflector así. Y me fui hasta atrás y lo veía. Y se veía que estaba ya como al cuarto para las siete de la mañana antes de abrir el templo, ¿verdad? Que le pongo más aceite. Ya me vestí. Y de repente, era un silencio sepulcral en el templo. Y dije, bueno, ¿qué es que no ven que está llorando la Virgen? Dije yo, bueno, de repente estaba yo ahí. Y con la misa, una voz por allá de una mujer que dice, la Madonna está llorando. Dije, ya la hice. Y por acá otro que dijo que estaba llorando. Entonces me volteo y la veo. Y me voy al púlpito. Ya ven como los púlpitos son así con escalera hasta arriba. Te subes, agarro el micrófono. Y saben qué? Me salió un sermón, pero de primera. El mejor sermón de toda mi carrera sacerdotal. Les dije yo, ¿cómo no va a llorar la Madre de Dios si ustedes son los ingratos, nomás sentadotes? Allí no traen a nadie, no dan limosna. ¿De qué creen que voy a vivir yo? Bueno, una regañiza de aquello. A mí ya no me importaba nada porque yo ya era una persona de veras que sentía que estaba yo representando un papel allí. Eso era lo que yo estaba haciendo. Y aparte de eso, ya era bien borrachito. Porque desde que empecé a tomar con aquel, me daba unas que a veces salía hasta pero entonadísimo a la misa. Pero ¿sabes qué pasaba? Me salía de maravilla la misa cuando andaba así. Hasta inclusive en la jarrita donde ponemos el vino de consagrar, yo le ponía coñado. Y entonces el notariano me decía, padre, este vino me huele muy raro. Tú no estés oliendo y échale más, ándale. Pero mira, yo tenía templo lleno todos los días. Yo la hice llorar nomás tres veces, ya no alcancé otra. Y dije, ahora este mugroso negro me va a hablar a mí de Cristo que soy yo el sacerdote. Por dentro dije. Entonces de repente me dijo, me imagino que usted debe tener montones de pecados. Y por dentro dije yo, millones. Le sacaba lana a todo el mundo, engañaba a todo el mundo. Tuve un hijo con una monja que me lo dejó y se largó y hasta la fecha la estoy esperando a mi casa. Llegué. Me empecé a desabotonar la sotana porque antiguamente las sotanas tenían botoncitos desde arriba hasta abajo. Ahora traen un pegol así que te lo sacas rápido. Y yo me desabotoné todo, me quité todo, colguijes y todo porque yo traía todo colgando allí. Entonces agarré, me puse un traje, me dieron un boleto de Lali Italia. No sabía para dónde, estuve tres días allí. Me llevaron a un banco, saqué todo el dineral que tenía. Ya supe cuando llegué a México que me metieron a un juicio. Me culparon, me buscaron por Italia, no me encontraron. Me dijeron que yo era un hombre sacrílego. Un hombre sacrílego es alguien que atenta con las cosas sagradas de la iglesia católica. Y me juzgaron y me sentenciaron a que yo iba a ser excomulgado de la iglesia católica. Ya me había sacado el Señor Jesucristo, ¿ya para qué me sacan ellos? Este video es mucho más largo, dura mucho más tiempo. Yo simplemente les he resumido, les he sacado algunas porciones. Lo más importante acerca de este sacerdote que confesaba haber sido un falso sacerdote. Un hombre impío en todos los sentidos. Un hombre que era engañador y que no estaba viviendo la religión pura y sin mácula ordenada por nuestro Señor Jesucristo. De ninguna manera, de ninguna manera. Y él entonces es expulsado de la iglesia católica por su propia conciencia. Porque desde arriba lo expulsaron. Y abraza las doctrinas protestantes. Ahora, y con esto en mente, vamos a comenzar con la lectura. ¿Quiénes son los que se hacen protestantes? Son los que forman la chusma de bribones e inmorales de todos los países. Figuran en primera línea algunos pocos sacerdotes y frailes apóstatas. Hombres llenos de corrupción y de vicios. ¿Es esto cierto? Y tanto que los pocos que hasta ahora han dado el ejemplo de apostasía son tenidos por toda la Italia y fuera de ella por bribones consumados. Primero fueron escándalo de las ciudades, pueblo y diócesis a la que pertenecían, la pesadilla de sus obispos y de sus superiores. Que no sabían qué hacer con ellos. Y después de haberse cubierto de infamia, han huido por fin a lejanos países con alguna mujer. O bien, si no la llevaban consigo, la han buscado. Se han casado con ella a pesar de sus votos de perpetua castidado. Y por toda razón de su infamia apostasía, van diciendo con cínica impudencia que dieron este paso obligados por las corrupciones de Roma. O por la convicción que adquirieron por la lectura de la Biblia. ¿Por qué llamáis apostasía a la profesión del protestantismo? Porque consiste en volver la espalda a la religión cristiana. Por más que los que abandonan la iglesia católica digan no solamente que continúan siendo cristianos. Sino cristianos mejores que los católicos. Pero en sustancia no hacen otra cosa que abandonar a Jesucristo y a su iglesia. Para profesar un evangelio de nuevo cuño. Un evangelio vago, indeterminado, que no sabrían decir si es de Lutero o de Calvino, de Zwinglio o de Scorch o de otros semejantes impostores. Cada uno de los cuales se ha forjado su evangelio diferente en parte del de los demás. Y lo cierto es que a ninguno creen. No solamente es importante cuán bien describe estos párrafos. Lo que acabamos de ver ilustrado en ese ejemplo que es uno entre tantos. Sino que además quiero decir que también es cierto que a veces se convierten en personas que, teniendo un mínimo de decencia, todavía remanente en su corazón, ven algunas atrocidades que cometen algunos sacerdotes o laicos de la iglesia católica. Vivimos en los tiempos finales y está escrito que algunos apostatarán de la fe. Está escrito también que serán tiempos difíciles y que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, perjuros, licenciosos, etcétera, 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 etcétera. Será el mal de este tiempo. Porque el Señor dijo que también la maldad reinante, la anomía en el griego, la falta de ley, la inmoralidad, la anarquía reinante en el mundo de los posteriores tiempos, enfriaría el amor de muchos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos católicos, viendo la maldad en los corazones de muchas personas que asisten a la misa o que ofician la misa. Entonces dicen, no, esto no puede ser la iglesia de Dios. Y terminan escandalizándose, no perseverando hasta el fin, como dijo el Señor Jesucristo, sino que se apartan de la iglesia católica para buscar una religión apóstata, pero que simplemente le ofrezca fervor, que le ofrezca una sensación de sentirse con alguien que está comprometido con su creencia. Porque claro, es cierto, ellos ven a muchos católicos que no están muy comprometidos, que digamos, con su creencia y con su fe, entonces se van con los protestantes y se encuentran que a pesar de tener una fe errónea, tienen una fe en la que creen y la defienden, y dicen, bueno, acá yo quiero esto porque la frialdad de aquel lugar, entonces contrasta con el calor que recibo aquí entre los protestantes. Y de esa manera ellos se creen que están saliendo de un mal lugar para irse a un buen lugar, cuando en realidad tal vez estaban saliendo de un mal lugar porque era una mala iglesia, pero no una mala religión, porque la religión no enseña lo que estaba practicando ese clérigo o esos laicos que estaban allí con él. Ese es el problema, los escándalos, los escándalos. Pero vamos, ¿no pensáis que estos tienen sus convicciones? Sí, tienen la convicción de la carne, la convicción que les dio su mujercilla. Fuera de esta no tienen otra alguna. Creen ellos su nuevo evangelio como vos creéis en el Corán de Mahoma y se han hecho protestantes en fuerza de la misma convicción por la cual el general Bem, de feliz memoria, y sus amigos se hicieron turcos hace pocos años. Habla aquí, y me llama la atención, hablar de la convicción. La convicción de la carne. Están convencidos realmente de que están en la verdad y les hablan del nuevo nacimiento, haciéndose que se olviden de que el nuevo nacimiento, según lo que enseñaron los padres de la iglesia, es el bautismo de la iglesia católica. Les hacen creer que están en una religión piadosa. Les hacen creer que, o les hacen confundir ese fervor religioso con un deseo por la verdad. Les hacen creer solamente una parte muy mutilada de lo que enseña una ya de por sí mutilada Biblia. Y les enseñan una religión falsa. Y por sobre todas las cosas, le enseñan dosis diarias de la vacuna contra la iglesia católica. La vacuna del odio a la iglesia católica. Pero esa convicción de la carne, producto de la sabiduría de la carne y no del espíritu, es la que lleva a las personas a acusar a la iglesia católica por lo que hacen algunos malos miembros de la iglesia católica. Dice, los protestantes, ¿conocen quiénes son esta flor de la virtud de la que la iglesia católica pasa a militar bajo sus banderas? Perfectamente los conocen. Y ellos mismos confiesan, y acá estamos hablando de que hay escritos de los protestantes que confiesan que mientras que nosotros, los católicos, nos apoderamos de las personas más sabias, más virtuosas y más religiosas que ellos tienen, es decir, los que se van de la iglesia protestante, iglesia entre comillas, son personas virtuosas, estudiosas, sabias, deseadoras y buscadoras de la verdad y que cuando la encuentran se dan cuenta que ésta radica en la iglesia católica. Esas son las personas que son captadas por la iglesia católica. Por eso, tantos y tantos testimonios de antaño, como vamos a ver más adelante, como al día de hoy y su servidor, ejemplo vivo de ello, de personas que por el estudio minucioso y meticuloso de los padres de la iglesia, de la historia de la iglesia y de la Biblia, decidimos hacernos católicos a pesar de estar rodeados de buena fama entre los mismos protestantes. Dice entonces aquí, nosotros nos apoderamos de las personas más sabias, más virtuosas y más religiosas que ellos tienen, que todos los días se van convirtiendo. Les entregamos la es de nuestra sociedad. Esto es, las personas más cínicas, más viciosas y libertinas. Confiesan que cuando el Papa limpia el jardín de la iglesia, arroja sobre su suelo todas las malas hierbas y la inmundicia. Confiesan, en fin, que no reclutan más que a malvados y libertinos. Y para muestra el video que les hemos mostrado al principio de esta grabación. Pregunta, ¿y a pesar de esto los admiten? No solo los admiten, sino que fingen haber alcanzado un triunfo como de la mayor conquista, ya sea porque no pueden coger cosa mejor, ya sea porque estos apóstatas son semejantes a sus padres primitivos, Lutero y Calvino, que ya vimos en videos anteriores, que tenían muy, muy mala reputación en la sociedad en la que vivían, y a los demás, ya sea finalmente porque esperan que tan grande escándalo sea imitado por otros muchos. Pregunta, ¿si tales son sus jefes o líderes espirituales? ¿Qué tal será la chusma de los católicos que se hacen protestantes? Ya os lo he dicho, es el desecho de la sociedad, la escoria de los más viles americanos que pasan a engrosar las filas de los protestantes. Toda la gente de mal vivir que no observa práctica alguna religiosa, son todos sectarios vendidos, bueno acá no estoy tan de acuerdo con lo que está diciendo, vendidos al diablo en cuerpo y alma, porque esta frase acá implicaría conciencia, de que se están vendiendo a una religión falsa, y no considero que esto sea así. Si podemos decir que están saliéndose de la religión de Dios, y entregándose a una religión falsa, producto de las maquinaciones del enemigo, sí, eso es cierto, pero decir algo tan duro y tan fuerte, como que se están vendiendo en cuerpo y alma al diablo, me parece un poquito osado. Todos los incrédulos y ateos que viven como bestias, son los reclutas más preciosos del protestantismo en América, y en otros países. Y en esto sí hay una gran gota de realidad, por decirlo de alguna manera. Porque yo, habiendo sido predicador protestante, muchas veces recibí y aconsejé a ex católicos que venían diciendo a troche y moche, yo tenía una religión falsa, no vivía el cristianismo, no creía nada en la misa, estaba todo distraído, no me importaba nada, vivía en el pecado, pero ahora vengo y encuentro la verdad. Bueno, en realidad una persona que se va del catolicismo y se va al judaísmo dice exactamente lo mismo. Así como también los saikis se van al agnosticismo y dicen lo mismo. Y como también, esto no nos pasa acá en América, nos puede costar un poco imaginárnoslo, pero imagínense en China, imagínense en la India, personas que apostatan de la iglesia católica, e incluso que apostatan tal vez de las religiones protestantes, y se van y se vuelven a meter en el fervor de las religiones hindúes, o de las religiones musulmanas, o de las religiones de China. ¿Acaso Dios, y ojalá me acuerdo cuál es la cita, voy a ver si luego, cuando edite el video, si lo puedo anotar acá como texto sobre imprecio, ojalá me acuerde. ¿Acaso Dios no denuncia a su pueblo Israel que las naciones paganas no abandonaban a sus dioses, y que las naciones paganas eran mucho más fieles y fervorosas en seguir a sus dioses falsos de lo que eran los israelitas en seguir al Dios verdadero? Pues es que siempre ha sido estrategia del diablo infundir fervor a sus religiones falsas e infundir frialdad, escepticismo en la religión de Dios. Siempre, siempre, siempre. De tal manera que, mientras que hay grandes santos, grandes luces en la iglesia católica, también hay personas que como castigo de no haber querido anhelar esa luz, esa grandeza, esa gloria de la santificación, como castigo, viven en esa frialdad, en ese fango. Y cierto es, cierto es que cuando se rechaza la luz, se vive en las tinieblas. Por eso es, por eso es que digo que hay mucho de verdad en lo que dice acá, que es justamente el desecho, los malos católicos, los que no aman a Cristo ni a su religión, los que terminan de alguna manera cayendo en el engaño de las falsas religiones. Bueno, acá dice la pregunta poniéndose como una especie de abogado del diablo, pero yo creo que estás equivocado. ¿No son por ventura hombres que hacen gala de querer progresar los que se hacen protestantes? Respuesta. Sí, progresar como cangrejos, los cuales retroceden a muchos siglos atrás. Nada os dirán de nuevo, no hacen más que repetir necedades mil veces refutadas por los católicos. Por ejemplo, que la confesión fue inventada por Inocencio III, que la misa por San Gregorio el Grande, la invocación de los santos en el siglo IX, y así sucesivamente. Y se quedan tan atrás que sin saberlo repiten las absurdas doctrinas de Simón el Mago y de los torpes herejes gnósticos y campocrasianos que forman en el fondo el dogmatismo de Lutero y de Calvino, o sea, el protestantismo. Y antes de seguir a decir nada, les digo, de todas las cosas que he podido leer en este catecismo, esta es la que más me gusta, la que más me sorprende y la que más quisiera resaltar. Aunque no sea tal vez la más importante, pero para mí lo fue. ¿Saben por qué? Porque quienes han escuchado mi testimonio saben que yo al leer los padres de la iglesia, de tantos que los leí una y otra y otra vez y al escucharlos hablar acerca de los herejes que creen esto y los herejes que creen esto y otro, empecé a formarme un perfil de lo que creía teológicamente la iglesia primitiva y lo que creía teológicamente el grueso de los herejes independientemente de sus nombres particulares. Y encontré que la iglesia primitiva estaba tremendamente alineada con la doctrina y teología de la iglesia católica y confieso también en gran medida de la iglesia ortodoxa griega. Pero el perfil de los herejes estaba muy alineado y repleto de tremendas y constantes similitudes con las doctrinas de los gnósticos de los cuales Lutero y Calvino vinieron a ser resucitadores. Y les voy a dejar en la descripción del video un video de un señor Bárcenas no me acuerdo el nombre que es de profesión historiador en católico y dice exactamente esto mismo que Lutero y Calvino fueron resucitadores de las doctrinas de los gnósticos del siglo II de los cuales tanto combatieron San Ignacio de Antioquía San Clemente Romano el apóstol Pablo el apóstol San Juan en sus evangelios y sus cartas y el libro de Apocalipsis y multitud de otros padres y la iglesia de San Ignacio de León bueno una lista tremenda de padres y la iglesia que atacaban las doctrinas de los primeros herejes y cuando uno las mira son las mismas doctrinas de Lutero y de Calvino diferenciadas en pequeños detalles maquilladas modernizadas adaptadas a la nueva cultura pero en definitiva esto que dice acá repiten las absurdas doctrinas de Simón el mago y de los torpes herejes gnósticos y carpocracianos acá dice campocracianos hoy en día cuando lo buscan en Wikipedia o en internet lo van a buscar como carpocracianos crean seguidores de carpócrates gnósticos del siglo II que forman el fondo dogmático de Lutero y Calvino me dirijo a ti ahora querido hermano separado estudia a los padres de la iglesia fíjate a quienes refutaban quienes enseñaban que estaban dentro de la iglesia apostólica y quienes enseñaban que estaban fuera de la iglesia apostólica y te vas a encontrar que las doctrinas enseñadas por los que estaban fuera de las iglesias apostólicas enseñaban muchísimas de las cosas que enseñan los protestantes de diversas denominaciones continúo ¿qué os parece de semejante progreso? después que algunos jóvenes corrompidos han leído algún trozo de Sarpi de Bianchi Giovini y de otros escritores por el estilo paréntesis me imagino que serán tal vez pastores famosos de aquella época andan orgullosos con su saber levantan la cabeza y la menean como los caballos que llevan arneses y jaeses nuevos en su alta entre comillas sabiduría miran con ojos de compasión como como los del basilisco a los eclesiásticos honrados a quienes se encuentran por la calle teniéndolos por otros tantos ignorantes oscurantistas y no atienden a los que ignorantes y ridículos son ellos que abrazan las estúpidas doctrinas protestantes aquellas doctrinas que rechazan los protestantes más instruidos convirtiéndose al catolicismo y tienen muchos ejemplos en los días de hoy Scott Hans José Presencia Santiago Alarcón su servidor y muchos otros pastores que pueden ver hay dos videos en mi canal que yo he publicado con una colección de pastores y teólogos que se convirtieron al catolicismo luego del estudio de los padres de la iglesia otros los han hecho sin el estudio de los padres de la iglesia pero se han luego de estudiar muy en profundidad las doctrinas católicas y las doctrinas por tanto se dan cuenta que son las doctrinas católicas y yo hablo semanalmente y en algunos casos y porque no les doy más tiempo porque no lo tengo casi a diario con personas que están en proceso de conversión que están despojándose de sus prejuicios protestantes y están en proceso de conversión ¿por qué? porque se dan cuenta que les han engañado y aquí dice rechazan los protestantes más instruidos convirtiéndose al catolicismo como sucede todos los días y miren mi esposa el otro día le dio testimonio a un familiar de ella y le dijo no porque se convierten muchos al catolicismo y esta persona que es esposa de un pastor protestante le dijo no pero yo nunca me he enterado de que se convierta un catolicismo claro si ni se enteran ni lo difunden ni lo difunden lo tratan de enterrar esa clase de noticias no llega a oídos de la mayoría muchos se pasan décadas siendo protestantes y ni se enteran de que la cantidad de pastores y teólogos de la más alta instrucción se pasan al catolicismo tras escudriñar las escrituras verdaderamente con un corazón humilde y sobre todo cuando estudian a los padres de la iglesia ¿qué sería de la América Española si prevaleciera esa gente? tenés razón la verías convertida en un teatro de discordias civiles las más encarnizadas la sangre de sus hijos inundaría las poblaciones y las campiñas verías y desaparecer todas las instituciones de caridad y de beneficencia cristianas todos los buenos tendrían mucho que sufrir ya que no fueran asesinados quedarían reducidos a escombros los más preciosos edificios que son en el día el orgullo de nuestra patria y por fin se perpetuarían los odios y las venganzas entre las familias esto es lo que sucedió ni más ni menos en Alemania en Holanda en los países del norte en Inglaterra durante muchos siglos y basta estar un poco versado en la historia para saber los horrores y las desgracias que ha causado el protestantismo a los países católicos que han intentado en los que han intentado penetrar y establecer sus falsas doctrinas es aquí lo que sucedería en América si llegara a predominar la bandería de los anarquistas incrédulos y ateos prácticos que se llaman protestantes y haciendo un llamado a la reflexión es que acaso no vemos eso es que no vemos un declive total y progresivo desde que se van introduciendo las doctrinas protestantes en el mundo y se va debilitando la fe católica es que realmente se cumple lo que dice el apóstol Pablo cegados los entendimientos por el príncipe de las tinieblas cegados los entendimientos por el príncipe de las tinieblas el cual anda siendo de las suyas y los protestantes son los únicos que parecen no saber lo que los gobernantes ateos del mundo saben muy bien que el protestantismo no les importa a los gobernantes del mundo lo que ellos quieren es destruir la iglesia católica porque es la única institución en todo el planeta tierra que les ofrece la suficiente oposición como para derrocar las ideologías que ellos tienen lo fue siempre lo es al día de hoy y lo seguirá siendo hasta que se cumpla lo que dice el libro de apocalipsis que le fue dado a las fuerzas del enemigo y a cualquiera que se preste para esa clase de servicios el derrocar a los santos y allí se verá como dice el libro de apocalipsis probada la paciencia y la fe de los santos porque está escrito la iglesia tendrá su periodo de victoria pero llegará el día en que los santos serán derrocados por la apostasía reinante que Dios nos cuide oren hermanos oremos unos por otros oren hermanos por los que están haciendo un ministerio en youtube por las autoridades para que no impidan que no impidan la predicación del evangelio que gocemos de paz y de bien y que se nos permita libremente predicar la palabra de Dios porque mientras más fuerza hagan los protestantes en anular a la iglesia católica más afilados estarán el cuchillo que ellos mismos están por clavar en un futuro porque les pasarán por encima porque estando tan divididos como el Israel de la época de los jueces no tendrán fuerzas individualmente para vencer a los cananeos en cambio la iglesia católica como con la unidad que enseña el señor jesucristo y con la unidad que mostró Josué el sucesor de Moisés que por cierto alegóricamente es una figura de jesucristo porque el sucesor de Moisés es Cristo y el sucesor de Moisés fue Josué o Yeshua como se diría en hebreo el sucesor de Moisés mostró un pueblo unido que arrasó con todos los cananeos mientras que cuando se dividieron y se separaron dice la biblia cada uno hacía lo que bien quería y también dice el mismo libro y no pudieron ya hacer frente a los cananeos sino que los vencían querido hermano separado atentas contra tu alma no solo por tu doctrina atentas contra tu alma porque estás destruyendo la obra de Dios cuando intentas destruir a la iglesia católica Dios tenga piedad de todos nosotros viva Cristo Rey viva Santa María siempre Virgen y por favor acuérdate de nosotros y haznos el favor de compartir el video darle like y suscribirte y sugiírele este canal a muchas más personas Dios te bendiga Amén Amén